esta semana me toca bailar chacha que he tenido desde la semana 3 porque era el baile mío como de salvarme la vida más o menos y quedaba nominado y como todo el mundo quedamos nominados me toca salvarme la vida creo ahora la competencia la presión un poquito más alta por supuesto porque todo el mundo está como dije nominado y la verdad que no sabemos quién va a entrar a la final entonces estamos estamos aquí estamos aquí trabajando duro bueno esta semana me tocó para el package grabar unas cositas en el gimnasio y como hace seis meses o más me había lastimado la muñeca y no podía hacer literalmente nada no pueden agarrar las cosas cuando entré y estaba haciendo las cosas en el gimnasio ayer me salió el gallo aquí en la mañana pero no eso no me molesta para nada en el baile imagínate todo en los pies ahora si me hubiera salivado en el pie a lo mejor ahí me hubiera afectado pero esto no es nada